Acompañar el pacto de mayo, a diferencia, Santiago del Estero, este expectante neutro, quiere hablar directamente él con el Ministro del Interior, cosa que no ha tenido la oportunidad. Por eso digo, debe haber un diálogo, no va a llegar como una imposición como quiere llegar. Pero para que sea un pacto federal deben firmar todas las provincias, si no, no pueden haber una adentro y una afuera, y el gobierno lo sabe. Para que tenga impacto. Para que tenga impacto y legitimidad. Si no llega al pacto de mayo, ¿cómo encara el gobierno después? El gobierno está bien, como lo estamos analizando, quiere tener ciertos aliados estratégicos de provincias grandes que le permitan una gobernabilidad económica. Se ha sentado a hablar en las provincias donde tiene la preponderancia, un modelo agroexportador, en donde le está planteando, por ejemplo, esta apertura de las importaciones, esta apertura al mundo, que dice, señalamente abrí las importaciones, le está diciendo a algunos de los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, señores, bueno, este punto lo podemos llegar a ver, así no te afecte a tu industria. Pero hay otras industrias, la textil en la Rioja, la tecnológica en Tierra del Fuego, que si no se tiene cierta precaución, va a terminar generando un daño económico grave al desarrollo industrial incipiente que tenemos en el interior, sacando la provincia de Buenos Aires, en el interior del país. Entonces, ellos han elegido sentarse con las principales provincias, el gobierno nacional. Volvemos a lo mismo, para tener una legitimidad que le permita, porque después del pacto de mayo sueñan o se desea sacar un cepo cambiario, abrir una economía, respirar, llegar sin déficit fiscal. Bueno, pero no puede ir a media. Un sector de Argentina que no participe, no se siente, y me parece que no va a tener el impacto. El pacto de mayo, para que sea exitoso, debe ser firmado en su totalidad, debe ser discutido en su totalidad. Le está faltando al gobierno esos interactores de discusión que no lo estamos viendo. Es mucha imposición y mucho excel, como quien dice, y menos diálogo. Y a quien pueda ser dialoguista, como francos, también le ponen el pie encima, ¿no? Por supuesto, pues te digo, no, no se está logrando notar... Ese diálogo. Ese diálogo. El pacto habilitaba un diálogo, era la excusa. Claro. El pacto te habilitaba a decir, mire, me voy a sentar con un gobernador que no coincido, pero como yo he llamado un pacto. Sin embargo, no lo están teniendo, eso es lo que por ahí te sorprende. O lo están teniendo ministros y el pacto federal, si no encabezan los gobernadores, lo debe encabezar el presidente. El presidente habla de economía, no habla de política. El pacto es político. Verdi, preguntarte, ahí estamos charlando con Bernardo Sánchez-Halén, para quienes están escuchando, licenciado en Ciencia Política, intentando entender este pacto de mayo, que seguramente va a ser un punto dentro de la agenda política para el mes que viene. Decía, intentaba entender un poco la postura del gobernador de la Rioja, ¿no? Lo que se juega acá, vos decías recién, está eligiendo sus interlocutores, claramente el gobierno, y va provincia por provincia. En el caso del norte, bueno, la provincia de Catamarca, o el gobernador de Catamarca, Jalil, tiene una postura más dialoguista, más cerca, lo mismo Jujuy. Y, ¿qué rol pueden ocupar ciertas industrias? Pienso en el tema minería, por ejemplo, ¿no? Que a partir de ahora, dice, bueno, hay algunas industrias que se tienen que desarrollar, que los privados pongan la plata, hablaba de la minería, hablaba del petróleo. ¿Pueden ser algunos puntos que sumen en el diálogo, que vayan a interesar negociar al gobierno provincial? En la constitución, reforma en el 94, se incluye un punto donde con total claridad, porque antes estaba medio difuso, la explotación y los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces, hay una necesidad del gobierno nacional en este pacto, porque quiere lograr este desarrollo, que participa la provincia logrando un desarrollo de los que ellos plantean. Ahí es otro punto, porque la minería, como la quiere pensado hacer la Rioja, no va en la misma posición que lo quiere hacer el gobierno nacional, que es tercerizar empresas o personas, como veríamos, Elon Musk y demás, que personificar en ciertos actores la explotación de un mineral determinado. Entonces, ahí entra otra contradicción. Por ejemplo, dice, tenemos que explotar los recursos naturales, pero vendamos YPF. Entonces, ahí es donde se te pone la patagonia. No, yo te exploto los recursos naturales, pero con una empresa estatal. Ahí es donde entra la discusión real. Porque no se trata de si minería o sí, o minería o no. ¿Cómo damos la minería? Lo damos con una explotación netamente tercero. ¿A quién los intereses, digamos, de la integridad? Hay una participación estatal, porque también, mire, el recurso de la explotación de petróleo se hace a través de una empresa pública. Los gasoductos, del gas también. Sin embargo, la minería nunca ha logrado tener una participación pública, que ahí hay un debate también. Sacamos el petróleo con YPF, pero sin embargo, a la mina damos una concesión a una empresa tercera. Y ahí es donde se ha querido dar en un momento una discusión, que la Rioja y algunas otras provincias quieren ir en torno a ese camino. Pero volvemos a lo mismo. El gobierno nacional le está diciendo, te habilito o te acompaño para que vos puedas desarrollarte. Repetimos del mismo modo. ¿Va a lograr un desarrollo armónico en una provincia? Tal tipo, o la modalidad de, por ejemplo, la minería, si se da como se plantea, ¿cómo repercute para la Rioja? ¿Cómo repercute? Ese también es un diálogo que se debe dar y que no se está dando, porque no es cuestión de minería, sí, o minería, no. O como dicen en la Patagonia, tenemos que sacar el petróleo, pero vamos a vender YPF. No, entonces, yo no lo quiero porque no me va a impactar de la manera que hoy le está impactando de manera a Chubut, a Río Negro. Si no tuviera YPF, los recursos que ellos hoy tienen serían muchísimos menores, ¿no sería? Entonces, eso por ahí tenemos que tomar conciencia también. Y no se está dando. Y los gobernadores lo están planteando. Sobre todo los gobernadores patagónicos, ¿no? Claro. Claro, porque ellos dicen, sí, yo te acompaño, pero ¿qué vas a hacer con YPF? ¿Qué vas a hacer con el GAS? ¿Qué vas a hacer con mis empresas que están acá en la Patagonia y que me están dejando recursos? Por eso, desde que YPF volvió a resurgir en los últimos años, ya no discuten más el punto de coparticipación en las provincias patagónicas porque no les significan tanto como sí les significa las empresas que tienen recursos naturales. Entonces, eso también les preocupa a ellos. Y a nosotros, en una explotación minera en La Rioja, dada de una manera que, a mi entender, con una participación estatal, también podría permitir, pero debe, el gobierno nacional acompañar o respaldar o invertir una participación estatal más activa en el desarrollo minero. Bueno, y un punto también que va a haber que tener en cuenta ahí, una provincia que tiene en la resistencia a la política productiva de la minería una historia bastante andada. No sé cuál será el escenario hoy, 2024, ¿no? Pero es diferente, me parece que se calmó un poco el rechazo a la... Pero hay una buena pregunta, porque ¿cuál es el escenario hoy? Yo no sé si se cambia igual, ¿no? Porque lo han investigado, lo hemos encuestado, hemos hecho focura, ha salido, porque no se sabe. Y es una pregunta que se ha dejado ahí como que se calme, pero no sabemos cuál es la aceptación. No hay estudios concretos. De la licencia social. Por lo menos manifestaciones en contra no hay, ¿no? Y ya hubo pronunciamiento del gobernador de decir, bueno, vamos a ver, hay empresas que están explorando y no hubo manifestaciones en contra. Se lo vemos calmo a la organización. Sí, la organización social, sí. Pero nosotros sabemos que en La Rioja, cuando hay una causa o excusa, inmediatamente somos de organizarnos y marchar. Se prende la chispa. Se prende la chispa. Todavía no ha habido una chispa, pero hay que ver la aceptación. Yo tengo entendido que no se ha medido concretamente la aceptación. Sí se está explorando o viendo, pero no sabemos, porque la aceptación en su momento, hace tiempo atrás, los llanos, por ejemplo, estaban de acuerdo con un desarrollo de mineros, no así el oeste. Bueno, eso es lo que hay que ver. Y además, ¿qué tipo de minería podemos explotar? Porque no solamente la minería... A baja escala. ...de baja o de alta. Podemos ver de qué manera se esté explotando la minería. Pero es una buena pregunta para dejar abierta y para buscar respuestas. ¿Cuál es el grado de aceptación de La Rioja hoy, en el 2024? ¿Está medido? ¿Se ha dialogado? Está bueno porque por ahí está bueno tirar en la mesa. Estamos hablando de un desarrollo económico que necesita licencia social. Y no sabemos si la tiene. Y hay que ver hoy. Hay que ver hoy si la tiene o no la tiene. No sé si lo han estudiado. Si alguien por ahí no... Es de las áreas correspondientes, no está escuchando. Y si yo tengo un estudio, sería bueno que lo tiene en la mesa y que nos haga ver, porque es una pregunta que yo me venía haciendo también. Yo, quizás es como decía, Verdi, yo creo que está un poco más aplacado esta exposición, ¿no? Que ha habido mediáticamente siempre de los movimientos de las asambleas en contra de la minería, sobre todo en el oeste, ¿no? Chilecito, Famatina. Pero esto no significa que está todo bien. Luz verde para que se avance, me parece. Cortito, Verdi, ¿a qué le prestamos atención en estos días que vienen con vistas al Pacto de Mayo? Ley ómnibus, el debate que se está dando en la Cámara de Diputados es fundamental porque se están acordando varios puntos. Se ha dado marcha atrás esta imposición y se está hablando, como bien lo remarcaba, un impuesto a las ganancias que a algunas de las provincias le sirve, lo están poniendo. Y bueno, se está hablando también del tema jubilatorio, se está hablando de la privatización de las empresas privadas. Hay que ver cómo avanza en la Cámara de Diputados en estos días y en la Cámara de Sonedas la ley. Sí, acaba de fracasar la sesión especial. La sesión especial que veía temas jubilaciones, como dice Verdi, presupuesto universitario, acaba de fracasar. No se consiguió quórum directamente. Exacto, y si no avanza no hay pacto. Exacto, ahí está el tema. Y el rol de Martin Menend, también te lo dejamos ahí para consultarlo, para que después lo pensemos. Martin Menend, eso es muy bueno. Él tiene un... a ver, se ha logrado estar a la cabeza de una negociación y es que hoy, si lo vemos desde un punto de vista técnico frío, no está teniendo éxito el diálogo en la Cámara de Diputados, un tema para llevar. Por ahí tiene un acercamiento muy cercano a Karina Milley, que le permite una espalda política, pero repito, no se está dando el resultado concreto de operación que se espera. No sé si él es el responsable. ¿Tiene más cintura Villarruel que en Martin Menend? Por ahí se está viendo esto. Ya le da la sensación, ¿no? Después otro tema también para ver era esto de discutir, y lo tiramos para que lo observemos, discutir una ley de presupuesto y de distribución universitaria de recursos concretas que vaya más allá de una... Porque hoy lo discutimos en la Cámara a los presupuestos universitarios, en una Cámara de Diputados que por ahí te llega un presupuesto, recordemos que con el gobierno de Mauricio Macri entró una planilla donde las Ríos que le daban un aumento de 25% y a la U a uno de 50. Vos decías, che, ¿y esto de dónde salió? Ya está, ya fue aprobado. Discrecional. Exacto, es muy discrecional. Tendríamos que ver, discutir en serio, o por lo menos de la universidad, empezar a plantear algo, que hay ese fracaso del presupuesto universitario, y a algunos sectores lo están tirando. Discutamos una verdadera ley del resparto de recursos según ciertos parámetros, porque hoy es muy discrecional el aumento, la disminución de las partidas presupuestarias a las universidades, y hay que solucionarlo. Pero bueno, me fui un poco, hay que ver el ley ómnibus, muy bien como decía Maya, a ver, tiene que ser aprobado esta semana o la semana que viene, si no, el pacto de mayo, no te digo que peligro, pero se va a patear un poquito. No llegamos al 25 de mayo. Si es que no hay ley antes. Bernardo Sánchez Allen, licenciado en Ciencias Políticas, hablando y tratando de entender el pacto de mayo y lo que se viene. Buen día para qué, Verdi, hoy. Mira, yo como buen riojano, yo llueve, tengo ganas de todo. No, esto gana el juego al fútbol, ir a... Bueno, acá coincidís con nuestro plantel más joven, que quieren ir a la cancha. Yo soy el riojano que llueve, se pone contento. Por ahí sí salí, te mojas, pisas un charco, pero no te deja de poner contento. Pero me parece que Maya de las ganas de jugar al fútbol, ya llega un momento que... ¿Qué qué? Que está lindo por la siesta. Maya la edad, me parece que... Te gano la edad. Me está ganando la edad. Gracias. El pasado ya fue, el futuro anda a saber. Hoy es mejor. Hoy es mejor. Por la noventa y uno uno, en vivo y por YouTube. El magazine más presente de tu día a día. Transmite Radio Unlar, en su frecuencia modulada noventa y uno punto uno. Canal 216, señal distintiva, LRJ 307, con estudios centrales en el campus de la Universidad Nacional de La Rioja y estación transmisora en el Cerro de la Cruz.